El viaje es todo increíble, tienen que hacerlo. Conocí Venecia, Roma... No, unos lugares preciosos, tienen que ir. Algún día voy a hacer ese viaje con Jimmy. Uf, ¿cuándo va a ser eso? Antes de lo que crees, tonto. No, 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 ya, Cristóbal. Bueno, pero... Para, 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 Cristóbal, no te piques, pues, Ale. Sí, ¿y conociste a Aleonaganti? No, no, fui en otro plan, no tenía ganas de conocer a nadie. Conquistaban aquí. Venía a decirles que se duerman temprano, para que mañana no salgan ojerosos en las fotos. Yo debía tomar esas fotos. No puedo imponer eso. Pero sí podría recomendarte para que trabajes en la revista. ¿En la revista Chuzas? ¿Por qué no? No. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Pase! ¡Pase! ¿De qué se trata? ¿Crees que le puedas dar trabajo a Jimmy en la corporación? Me agarras fría ¿Qué puede hacer Jimmy González a la corporación? No sé, inventa un cargo Algo que le permita comenzar de abajo e ir escalando Que lo ayude a ganar más plata y juntar para que se sienta mejor Bueno, déjame pensar Gracias Y por favor, nunca debe enterarse que yo te lo pedí No, pierde cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Aló? ¿Aló? ¿Doña Francesca? ¿Hola Jimmy? ¿Te sorprenderá mi llamada? La verdad es que sí La verdad es que sí Eh, quiero hablar contigo Está bien Pero... ¿Sobre qué? Prefiero que sea personalmente Ah... Ah... Bueno... ¿En dónde? En mi oficina ¿En las nuevas Lomas? No, no, aquí en la corporación ¿A... ¿A la corporación Maldini? ¿Ahorita? Cuando acabe tu turno Pero... Mi turno recién termina a las 3 Bien... Te espero a las 3 Está bien Seguro me va a despedir Pasa Jimmy Siéntate, por favor Sí Gracias por venir, Jimmy De nada, señora Francesca Supongo que te preguntarás Para qué te he citado aquí De hecho, sí Y... Y... Quería preguntarle... ¿Usted me va a despedir? ¿Despedir? ¿De dónde? De Francescas ¿Por qué? ¿Has cometido alguna falta grave? ¿Que lo amerite? No, ninguna Entonces no hay por qué hacerlo ¡Ah! Mire, yo pensé que por eso me hubiera llamado aquí ¿Y no puedes pensar que es para algo bueno? Es que... Yo siempre prefiero ponerme en la peor situación posible Ah... En esta ocasión te he citado para hacerte una propuesta laboral ¿Una propuesta laboral? ¿A mí? ¿Me interesa, sí? Bueno... Me interesa... Depende de que se trate, ¿no? Bueno... Te voy a contratar, si quieres Para que seas asistente de la Corporación Maldita ¿Asistente de la Corporación? ¡Guau! ¿Más o menos qué es lo que hace un asistente? Básicamente... Atender los requerimientos de los ejecutivos y gerentes Tendrás varias tareas para realizar Como sacar fotocopias Entregar documentos Organizar oficinas si necesario Hacer café, cosas por el estilo Ah, entiendo ¿Pero eso significa que voy a tener que renunciar a mi trabajo en el restaurante? No necesariamente Puedes trabajar aquí en las mañanas y en el Francescas en las noches Ah... Bueno, eso significa que voy a tener tres trabajos ¿Tres trabajos? Sí... El restaurante, la mototaxi y ahora el trabajo que me está ofreciendo Muy bien, Jimmy, tres trabajos son tres sueldos Es muy interesante, económica, ¿no? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Muchas gracias por la oportunidad, señora Francesca Pero creo que no voy a poder aceptar ¿Por qué no? Ya te dije que no va a interferir con tus otros trabajos No, no se trata de eso, es que yo también estoy estudiando en el instituto Ah, vaya, Jimmy Eres una persona muy capaz Gracias Gracias, señora Francesca Pero, en serio, no creo que me vaya a alcanzar el tiempo para tantas obligaciones ¿Se va a alcanzar? Tiene la juventud de tu parte Yo a tu edad hacía cinco cosas diferentes Ay... Mira a dónde llega Yo lo entiendo, sí, pero mi caso es distinto Yo... Voy a pagar tres mil soles mensuales Más viáticos y beneficios sociales No me contestes ahora Piénsalo bien Consulta con tu almohada Y cuando estés decidido me das una respuesta Bueno... Está bien, señora Francesca Entonces, yo me comunico con usted después Estaré esperando tu llamada Muchas gracias Muchas gracias Ya, chao Ojalá acepte Es la única forma que termine su relación con Francesca Aló, mi amor ¿Qué tal? Estoy acá fuera del restaurante ¿Crees que puede salir un ratito? Ah, estás preparando la carta Bueno, ya... Cuando te hagas un tiempito sales Sí, porque tengo algo muy importante que contarte Ya, ya está bien Nos vemos acá Chao, chao Aunque ya tomé mi decisión Tengo que consultarlo con Alicia Sí, de verdad Jimmy Amor ¿Cómo estás? Eh... Tengo que contarte algo muy importante Ah... ¿Pasó algo? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Sí, es que no... No sé cómo decírtelo Anda, pues, dilo nomás La señora Francesca me ofreció un puesto de asistente en la Corporación Maldini ¿Qué? No puedo creerlo ¿Francesca te ofreció un puesto en la Corporación? Sí, sí, ¿qué te parece? Excelente, te felicito, mi amor Gracias, gracias Pero... ¿Qué pasa? Siento que no estás muy contento con la oferta Eh... Bueno... A decir verdad... No tanto, mi amor ¿Por qué? ¿No te ofreció un buen sueldo? No, sí, sí, me ofreció un buen sueldo Me ofreció 3.000 soles y todos los beneficios de la ley Además, me ha dejado seguir trabajando en el Francescas Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que... No sé si con el trabajo en la Corporación Y el restaurante Y la mototaxi Y mis estudios Me va a quedar tiempo para vivir Claro... Mira... Entiendo, entiendo lo que me dices Sí... Pero, mi amor Una oportunidad como esta No la puedes aprovechar Claro... Vas a poder ahorrar dinero Y... ¿Quién sabe? Quizás en algunos años mudarnos juntos ¿Mudarnos juntos? Bueno, ¿no quieres mudarte conmigo? Tú sabes que sí, claro que quiero Entonces... Ya está Imagínate Si comienzas a trabajar en la Corporación Y ahorras tu sueldo De aquí a 6 meses Vas a tener 18.000 soles Oye... Tienes razón No lo había visto así Claro que tengo razón Así que anda donde Francesca Y dile que acepte ese puesto No lo piensas más Claro que sí, mi amor Le voy a decir a Francesca Sí, gracias, gracias Por darme claridad en este momento Para eso estoy Ya, anda, corre Te quiero 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 Te quiero